Hola Luli. ¿Qué haces, Agu? ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Con frío, pero con remera, así que... Sí, pero está lindo. De días hay solcito, está lindo. Sí, en casa no me da el sol, así que bueno. Suelo pasar frío días como estos a la sombra, pero bueno, no importa. Aprovechalo cuando vas a comprar. ¿Cómo? Aprovechalo cuando vas a comprar, por lo menos. Ah, sí, bueno, obvio. Totalmente. Igualmente no estoy saliendo mucho. No sé vos si salís a comprar, pero yo no estoy saliendo mucho. Yo soy la responsable de las compras, y una vez por semana, dos veces. Ah, bueno. Bueno, muy bien, está bien. Es lo recomendado. Sí. Bueno, Luli, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? O sea, por lo menos puede salir un poco, pero... Y sí, tenemos terraza acá, pero me agarra, me agarra la locura, porque yo soy muy hiperactiva de andar todo el día. Por suerte la casa es grande, pero nada, hay que ser consciente y responsable de que esto que está pasando es importante y hay que hacer caso y estar en casa. Sí, yo cuando salga, lo primero que voy a hacer es abrazar un palo de luz a lo que encuentre, porque tengo una abstinencia de ver algo. Bueno, bueno, hay que esperar, no queda otra. Y ahora se va a extender encima, así que bueno. Una curiosidad tuya, que no tomás mate. No tomo mate, no. Increíble. No. Y eso que soy del interior, soy del interior, pero no. Nadie, no probaste, nadie te dijo, che, tenés que tomar mate, estás obligada. En los casos que tomo, por ejemplo, cuando hace mucho frío y es la única bebida caliente que hay, pero me produce acidez, te deja ese gusto en la boca, yerba, que no me gusta. No, está bien, y has probado otras, yerbas de última, no sé. Sí, sí, sí. No puedo decir marca porque... Porque no me marcan. Claro, porque acá no... No, mi viejo no toma, por ejemplo. Mi viejo no toma mate tampoco. Ah, bueno, eso sí, ya, o sea que viene de familia, digamos, sos tus hermanas, tus... Mis hermanas todas, mi mamá también. Ah, bueno. Sí, pero no tomo. No, nosotros somos materos, ya sabés. Sí, obvio. Si nos ves, a mí o a Sofi, estamos con el mate siempre. Igual si tengo que preparar y cebar y llevarlo a la cancha, no hay problema. Bueno, muy bien. Tengo mate para mis invitados, pero no tomo. Sí, espectacular. Bueno, ahora le voy a estar pasando el mensaje a Sofi, que estamos también esperando que se conecte, pero bueno. Se perderá la nota, la mirará después. No lo avisé a Sofi, que estábamos en el video. Pero bueno, nada, ya está. Arrancamos ahora sí directamente con la nota. Bueno, ya te pregunté cómo estabas pasando la cuarentena, pero te vimos haciendo algunos ejercicios. ¿Les mandaron para hacer en Boca alguna actividad? Sí, nos mandaron, obviamente que tenemos las semanas controladas y manteniendo ese trabajo para no perderlo. Obviamente que no es lo mismo que ir a entrenar dos horas continuas al club, pero tratamos de mantenerle los porcentajes de fuerza, lo aeróbico, medianamente adaptarlo en base al espacio que cada una tiene, nada. Y ahora todo ese ejercicio de prevención, de todo lo que funciona, y nada, ya sabemos que seguramente cuando esto se reanude tendremos que hacer algún tiempo de aclimatación previo a la competencia, lo más probable. Claro, yo pensaba justamente en eso, en cómo va a ser la vuelta a los entrenamientos de todos los clubes, tanto en once como en futsal, va a ser complicado volver a retomar ritmo de competencia como estaban ustedes. ¿Se había jugado a la última fecha? No, ¿queda algún partido? No, nos quedaba una fecha pendiente con Racing, sí, en la primera etapa. Las chicas de futsal todavía no habían arrancado. No había arrancado, que paró un fin de semana anterior el torneo, sí. Claro, justo. Igualmente nos tocaba fecha libre. Fecha libre con Kimberley. Más abstinencia, porque en el momento que vuelvan vamos a tener que esperar un partido más. Sí, sí, es que se respete el mismo torneo. Yo creo que el fixture lo van a mantener, pero hay que ver el sistema de torneo que se hará, porque está todo entre pinzas, ¿viste? Para que no se sepa la fecha de comienzo de todo, de todo, no solo el fútbol, de reanudación de la vida social, no podemos... No, va a ser tremendo. ...clarar nada. Va a ser tremendo, Luli. Bueno, y en Esportivo, ¿qué medidas tomaron? Ya se habían suspendido las prácticas, me acuerdo, antes de que esté todo este tema de la cuarentena. Sí, antes del anuncio del presidente nosotros ya no habíamos sumado a cerrar por lo pronto las actividades en el club. Fue en simultáneo justo con el colegio ahí. Así que, nada, fue progresivo, pero yo creo que se tomó las medidas bastante rápido. Así que, nada, habrá que esperar y todo se va a reanudar de manera, de a poco yo creo, progresivo y dependiendo de otras actividades, de todo. De lo laboral, del colegio, por la parte de las categorías inferiores. Así que basta, esto está todo atado, está todo unido. La verdad que, nada, es una situación que nos pegó fuerte. Y ustedes, como coordinadoras, ¿recomendaron también a los profes que manden actividades para hacer a las chicas? Siempre, sí, 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 siempre. Los profes están ahí al día enviando planificaciones semana a semana. Por parte del masculino hacen, bueno, la aplicación de hacer videollamadas todos juntos. Están ahí, así que nada, porque no te podés relajar. O sea, si bien, insisto, no es lo mismo que entrenar el día a día y demás, tratar de que esto no son vacaciones, de que tenemos que prepararnos lo más que se puede, con los elementos que cada uno tiene, lo más adecuado posible, y al momento de la reanudación estar lo mejor posible. Pero bueno, insisto que seguramente se tenga que tener una adaptación previa a la competencia. Perdón, me río porque justo están comentando. Me río, les mandamos un saludo a Florencia Pereiro, que está ahí enganchada. Así que, cuando quiera, ya mira. Florencia Pereiro puede salir al aire, ¿eh? No tiene ningún problema, no hay ningún problema. Va, al aire, estoy hablando como si tuviese un programa de radio, pero bueno. Podría sumarse alguna entrevista en vivo. Vamos a comprometerla. Obvio. Bueno, Luli, es muy loco esto. Siempre quisimos hacerte una entrevista y ahora en este contexto se da. Nunca me la hicieron como jugadora, ¿eh? Ni el ping-pong. Ni el ping-pong, ¿eh? Ni un ping-pong. Lo tenemos acá, renovado el ping-pong de Revalero. Está renovado, así que podés ser la primera, si querés, cuando volvamos. Sí. Sí, te animás, no sé. Obvio. No hay preguntas sobre el plantel, obviamente. Son todas preguntas hacia la persona. Personales. Pero bueno, sí, sí. Evitamos cualquier tipo de picanteada, por ahora. Por ahora. Bueno, Luli, ahora sí. Ah, como coordinadora, ¿te abocás solo al femenino o también estás en masculino? No, a todo, a todo el club, masculino y femenino, sí. Junto con Flor y Ailén. Este año se sumó Ailén, dejó lo que es la parte de profes dirigiendo las inferiores, así que este año se sumó con nosotras. Ella es la que está más abocada al trabajo de los profes y demás, pero entre las tres hacemos todo. Obvio que sabemos cómo funciona todo, porque, nada, hace bastante que estamos en el club, pero siempre entre las tres resolvemos todo. Bien, perfecto. ¿Qué pensás de este nuevo cuerpo técnico? Digo, ¿los viste trabajar? Yo los vi laburando físicamente como nunca, pero qué opinás del trabajo que están haciendo. Sí, sí. Nada, tuvimos un comienzo a fines de febrero. El torneo sabíamos que iba a comenzar una o dos semanas después de la Copa de Mujeres que se jugó ahí. Así que en ese tiempo, además de resolver sobre la obra del cuerpo técnico, que se demoró un poquito ahí, nada, sabían los tiempos con los que contaban de trabajo, porque, insisto, ya se sabía la fecha más o menos de comienzo del torneo. Así que ahí fueron ajustando y ya estaba casi preparado. Nos venía bien la primera fecha de descanso, porque el equipo lo cerramos casi a lo último, como para afianzar. Hay jugadoras nuevas, hay jugadoras de primer año de primera, así que, nada, esa fecha por ahí nos venía bien para aceitar las últimas cositas. Nada, y este receso nos mató a nosotras y a todas, más que nada porque, bueno, el equipo se está armando, pero nada. Saber que hay base, hay un cuerpo técnico serio que está trabajando, que va a seguir trabajando cuando tengamos la oportunidad y eso. Y tratar de cumplir los objetivos que van apareciendo en cada torneo. Recién hablaste de nuevas jugadoras, nuevas incorporaciones, y justo se unió Luli Lera. ¿Qué opinás acerca de estas nuevas incorporaciones que llegaron al club, tanto de pruebas como chicas que se sumaron o que fueron a buscar? Bueno, Luli fue la última en incorporarse, después de lo que sucedió con Kimberley, así que yo creo que, por parte de la AFA, darle la oportunidad de esas jugadoras, de que los clubes le puedan dar esta mano, de que sigan compitiendo en la primera división, y además porque son chicas de selecciones y tienen que estar en un club de la Argentina representando. Así que nosotros muy contentas por tener a Luli, una arquera de selección. Nosotros se nos había ido EVE a otro club, así que es un gran refuerzo. Sabemos que la arquera en futsal es un gran porcentaje de los partidos. Así que nada, contentas. Estuvo los últimos entrenamientos, previo a la cuarentena. Pero nada, contentas con el proyecto, con el grupo. Así que nada, después tenemos dos chicas tucumanas, no sé si Yami y Adriana. Sí. Este año tuvimos la posibilidad de poder traer jugadoras del interior. Y yo creo que es lo que le deseamos a las chicas, poder ofrecerles esto, ya que se hace muy difícil para las chicas del interior poder tener un torneo de competencia, sacando Buenos Aires, o cuando está la Copa Argentina, que se cruzan algunos de los equipos del interior con los de Buenos Aires. Así que esta oportunidad, para que además sean vistas no solo por la selección, sino por otros clubes que tengan posibilidades de crecer ellas, porque obviamente un montón de partidos hoy en día se están televisando los más importantes. Así que nada, además de que obviamente van a sumar al equipo, porque son dos grandes jugadoras, sabemos que son grandes personas. Eso es lo más importante para el equipo, para lo que somos nosotros en Esportivo Barracas. Primero tener buenas personas y después deportistas. Sí, históricamente, ¿no? Ya desde que arrancaron en Bafi se ve eso, y se destaca en Esportivo Barracas. Más allá de los resultados, siempre vemos que hay muy buena gente, así que eso es lo mejor que tiene el equipo y el club. Te quería preguntar ahora acerca del torneo de AFA. ¿Qué opinión te merece el crecimiento de varios clubes, el emparejamiento de los equipos? El otro día le decía a Kande en la nota también, que quizás ya no va a haber partidos que se ganen, justo Barracas no, pero hubo partidos 37 a 2, 37 a 1, o hacer 15 goles, 17 goles, que ya no se va a ver tanto quizás, y está todo mucho más parejo. Más allá de los clubes que sí están algún escalón arriba siempre. Y esto yo creo que se fue dando con el crecimiento del fútbol femenino que fue pasando. Hubo, sí, cuando empezamos nosotros con Esportivo Barracas, grandes equipos, fueron grandes finales que tuvimos, había bastantes partidos emocionantes. Pero este año, como vos decís, este año y los anteriores se vienen parejando, tanto por la oportunidad que le dan todos los clubes a la actividad del fútbol femenino, las cantidades de jugadoras que van apareciendo, las posibilidades que tienen ya desde arrancar con las categorías inferiores, que eso es sumamente importante, ya desde chiquitita poder tener una formación. Así que eso yo creo que después le va dando el futuro al crecimiento de esta actividad. Si bien este año se vio un poquito no beneficiada por el tema de la profesionalización del fútbol de primera, de fútbol once, donde ahí unas tuvieron que optar o fútbol once o futsal, así que yo creo que esa división ahí tira un poco abajo la actividad, pero nada, yo creo que con crecimiento, que las jugadoras desde chiquita empiezan a tener la oportunidad de aprender este deporte, va a ir creciendo, aparecen todo el tiempo jugadoras de 18, 17, 16 años con grandes condiciones, y esto es como te digo, va de la mano el crecimiento del fútbol femenino. Sí, totalmente, y me quedó algo pendiente, que me acabo de acordar, vos hablaste de las chicas del interior que vinieron las dos tucumanas, y vos sos del interior, les recomendaste algo, te preguntaron algo, hablaste con ellas acerca de eso, de venir del interior para acá, digo, del hecho de venir del interior para acá, vos les hablaste, te preguntaron algo, les aconsejaste, porque no debe ser fácil venir justo en el medio de la ciudad de Buenos Aires, como está Barracas también. No, obvio, obvio, nosotros, o sea, sacando de que somos coordinadoras con Ailén y la China, además de ser personas, fuimos jugadoras y sabemos lo que se necesita, no es solo el hecho de darle un hospedaje, y que puedan vivir y listo, venía a entrenar y ya está. Claro. Todos los días nos manteníamos en contacto con ellas y necesitaban cosas que se sintieran cómodas y no saber que no somos dirigentes, somos exjugadoras y cualquier cosa que necesitaban nos lo hagan saber, mismo así, previo a que cierren la cuarentena, las chicas tuvieron la oportunidad de poder viajar a sus casas, fue algo que consensuamos entre ellas, sus familias y nosotras, y nos pareció lo más apropiado, sin saber la fecha de que esto se iba a parar y demás, viste como todo, se toma todo entrepinza porque son todas especulaciones, optamos la decisión y nada, concluimos que fue lo más conveniente que ellas estén con su familia. Así que nada, ahí están con los trabajos de los profes y saben que cuando esto se normalice todo y se retomen, tendrán que estar acá en Buenos Aires nuevamente con el equipo. Pero nada, yo las aconsejo en qué colectivo tomarse, en esas cosas. Después de la parte intuitiva, son sumamente profesionales, el lugar donde se estaban hospedando lo conocí a Ilén, así que nada, dentro de todo estaban todos en lugares conocidos, sabíamos dónde estaban y nada, así que el tiempo que estuvieron, que fueron 15 días, casi 20, estaban bien conformes, así que nada, esperando que pase todo esto, nada más. Sí, la verdad, además de que tenemos ganas de verla jugar, hay algunos videos que son muy prometedores de alguna de las jugadoras nuevas, así que va a estar bueno, va a estar bueno Buenos Aires, decía Larreta, va a estar bueno Barracas este año. Sí, lo más lindo que va a estar es el estadio, que no me lo mencionaste. No, esas preguntas, la gente mandó sus preguntas, obviamente, nos llenó de preguntas en el Instagram y ahora las vamos a estar repasando, pero primero pregunto yo, así que nada, esa es una de las preguntas, así que... Ahora que voy a apoyar también, voy a apoyarlo más. Sí, no pasa nada esto, queda en familia, así que no hay ningún problema, perfecto. Sí, ahora vamos a preguntar sobre el estadio. Me quedan un par de preguntas nada más, así que ya pasamos a la pregunta del público. Vos teniendo en cuenta la carrera que tuviste en fútbol, por mencionar algunos clubes, Boca, River, Barcelona, jugaste en Chile, en la selección, obviamente, te habrán dicho 800.300 veces que hiciste el único gol argentino en los Juegos Olímpicos en la historia, así que bueno, nada. Con todo eso que viviste en tu carrera, ¿qué pensás acerca de este hecho de que se esté llevando a la profesionalización del fútbol femenino? Y también, bueno, la semi ahora, con el tema de los sueldos, los contratos que se están haciendo. Mirá, yo te digo lo mismo que le digo a todos cuando me hacen esta pregunta, yo creo que cerrar una profesionalización con un contrato no es lo que realmente necesita el fútbol femenino. Si bien es muy importante, es como un puntapié, todavía hay un montón de cosas necesarias, pero iba a ser una profesionalización. No sé si la plata es lo que termina de hacer a un futbolista. De por sí que nosotras ya entrenábamos, competíamos como profesionales. No hace falta que aparezca la plata para decirnos que somos profesionales. No hemos perdido miles de cumpleaños, miles de cosas por hacer lo que nos gusta. Pero todavía hay un montón de cosas por las que se pelea. El lugar correcto de entrenamiento, los horarios de entrenamiento, los horarios donde se puedan jugar los partidos. Incluso Cande Cejas, ahora que estaba en el partido Barracas, tuvo el inconveniente este en Platense que le cambiaron el horario de entrenamiento cuando ella estaba trabajando y no pudo seguir más. Ahí está eso, ¿entendés? En que no somos profesionales. Todavía falta. Todavía falta. Falta, falta, falta. Y para eso necesitamos también un montón de apoyos, porque tampoco el fútbol femenino le genere ingresos a los clubes. Pero bueno, para eso es tomar iniciativas que ayuden con eso, conseguir sponsors. Nosotros en Boca, por ejemplo, con la visibilidad y demás que tuvimos, este año conseguimos el sponsor Rexona, por ejemplo, nosotros, el femenino. Entonces son cosas que está bien, estamos hablando de un club que tiene millones de hinchas. Es más grande. Pero, no voy a hablar de eso, pero no. No, 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 obvio. Pero, nada, es eso, es tener iniciativa que los dirigentes de cada club le tomen importancia al fútbol femenino. Aunque no tengan la actividad simplemente porque está de moda, tengamos fútbol femenino. Claro, pongamos femenino para que venga... Claro, pongamos femenino y tengamos femenino. Para eso hay que hacer un estudio importante en los horarios, el lugar de entrenamiento que se merece, la indumentaria adecuada. Nada, es un montón de cosas, es un montón de cosas. Qué sé yo, que todavía hay que ajustar, no solo la parte económica. Pero bueno, insisto en que también es re importante esto que se haya hecho, este logro. Ojalá se pueda mantener, porque, por lo que se había dicho, este año terminaba el contrato por parte de la AFA, de la ayuda económica a la AFA, y tenía que ser sustentado por cada club, esto ahora. Así que ahí ahora está el problema, sumándole esto ahora a todo. Claro, que no se sabe qué va a pasar. Que ni siquiera se sabe si se va a sustentar el masculino. Claro. Bueno, pero bueno, ese es un párrafo aparte. Nada, así que eso, opino del fútbol femenino. Y la lucha es entre todas, es entre todas. No, que cada una haya conseguido poder entrenar, que se haya acomodado sus horarios, que tenga su viático y se olvide de la compañera. Porque el fútbol femenino somos todos. Y así quedaron un montón de jugadoras en el camino, que por quedarse trabajando, estudiando, o lo que fuese, o por una lesión que la dejó afuera y el club se abrió de piernas, quedó en el camino. Nada, esto tiene que ser una lucha constante entre todas. Muy bien. Y es bueno escucharlo de vos, teniendo en cuenta que sos una referente. Digo, pienso en todos los lugares donde jugaste, todas las cosas que hiciste, y una de las mayores referentes del fútbol femenino en Argentina. Así que está bueno que vos también te expreses acerca de esto, y también que cambie a partir de ello. Sí, sí, por eso también, o sea, yo por ahí me enojo tanto de que las más chiquititas que no vivieron realmente todo lo que tuvo que pasar el fútbol femenino para hoy día estar donde está, y que no piensen que estos son comodidades, o decir, uy, listo, soy crack figura, ya tengo un contrato, o sea, que hay un montón de cosas todavía por la cual crecer. Entonces es como complicado, y yo trato de transmitirle eso a mis compañeras, a todo, que cualquier inconveniente, cualquier cosa que hay, que sabemos que son piedras en la rueda para la actividad, tenemos que hablar, tenemos que hablar, porque si no vamos a seguir en la misma de siempre. O sea, un poco mejor, pero no con las condiciones necesarias para que la actividad se llegue bien. Vos que venís de una ciudad como San Pedro, donde se ha jugado un torneo que tiene tu nombre, por ejemplo, Pablo, ¿imaginaste que te pasen todas estas cosas gracias al fútbol? Digo, se planifica, se sueña, se pone metas, pero ¿qué metas te habías puesto vos y cómo las fuiste cumpliendo a lo largo de tu carrera? La única meta que tuve, que me acuerdo, fue que dije voy a jugar en la primera división, ahí existía, el fútbol femenino lo televisaban ahí. No sé si en Crónica, no me acuerdo qué canal lo daba, yo era chiquitita, jugaba en San Pedro, y le dije a mi papá que quiero jugar ahí, llegar ahí. Así que fue el único sueño nombrado que tuve, después se me fue dando y nada, yo creo que con el tiempo y a medida que sé que ya estoy más cerca del retiro que otra cosa... No, 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 esa no era una pregunta. Me voy a dar cuenta de todo lo que conseguí, qué sé yo, pero no fueron metas planeadas, simplemente todo lo que se me iba dando lo iba haciendo, dejé un montón de cosas de lado por jugar al fútbol, que no me arrepiento en absoluto, pero es esto, o sea, yo no me quiero llevar todos los méritos, por ejemplo, de estar en el... de ser nombrada en el primer torneo que se hizo en San Pedro, sino el día que fui, transmitirle a las jugadoras todo lo necesario para que se aboquen a eso y luchen por las condiciones de la actividad, nada más, es eso. Yo no me quiero llevar nada para mí. Bueno, hablando justamente de San Pedro, ¿qué significa esa ciudad para vos? Voy, no voy tan seguido ahora, voy cada dos meses... Eso te iba a preguntar, Río, ¿vas? ¿No vas? No, ahora voy por la cuarentena, y cuando arranco toda la actividad social, es de fin de a fin de, o juego, o estoy con el club, con el esportivo, así que cuando tenía una escapadita ahí, me iba. Pero sí, allá están mis viejos, tengo dos hermanos más, todos mis sobrinos, obvio. Obvio, obvio, pero bueno. ¿Y fue difícil esa venida de San Pedro para acá? No, yo me expliqué sola allá a los 15 años, andaba con San Nicolás y me tomaba el colectivo sola. No, no, yo soy súper de viajar, de independizar, no. Sí me gusta el colectivo, hay veces que extraño, pero no para volver a vivir allá, o decir, me quiero ir a San Pedro, pero obviamente que sí. Vos dijiste recién que le dijiste a tu viejo que quería jugar en primera, pero esa era, no sé, yo por ejemplo, desde chiquito veía a Titi Fernández y quería estar ahí, o no sé, alguno habrá soñado con ser futbolista, astronauta, tenista, lo que fuere. Pero vos tenías ya decidido ser futbolista, o te hubiese gustado hacer otra cosa, quizás seguir alguna carrera, o lo que fuere. Y en el transcurso de mis comienzos con la selección y el fútbol acá en Buenos Aires, intenté estudiar, pero me fue imposible, tuve una consecutiva de viajes con la sub-20 y la mayor, que me impidieron, además yo estaba los ahí en un hotel que nos daba la selección, no tenía lugar, o sea, fijo, terminaba la selección y yo me volvía a San Pedro. Así que se dice, es muy complicado, hice cursos ahí en el medio, soy de entrenadora, soy visitadora médica, tengo un par de cursos, pero no una carrera, no, no, igual no me arrepiento, no me arrepiento en absoluto. Por eso digo que qué loco que nosotros no podamos hacer las dos cosas, estudiar, hacerlo deporte, o que si te dedicas solamente al fútbol, sea con un sueldo que después el día de mañana puedas hacer algo. Ahí está la parte de la profesionalización económica. ¿Y vos querés seguir ligada al fútbol, digamos? No sé si como entrenador, bueno, ahora te hice la pregunta, ya te estoy retirando, pero no. Digo, ser entrenadora, ahora como sos coordinadora, ¿te gustaría? Obvio, me encantaría, obvio. Bueno, perfecto, ahora no sé qué decir. Eso, te voy a decir, ahora podrían hacer un proyecto de fútbol femenino para el Esportivo Barraca, pero bueno, no sé quién tendrá que escuchar esto, pero bueno, nada. Bueno, jugaste un juego olímpico, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ver muchos deportistas famosos, más allá de dentro del fútbol, de otras disciplinas también, jugaste en el Barcelona. ¿Cuánta gente pudiste conocer gracias a esos viajes o gracias al fútbol? ¿Gente conocida? Mirá, las Olimpiadas no estuvimos en la Villa Olímpica, estábamos, nos movíamos en Ciudad de Sudán, solo compartíamos el fútbol. En ese viaje tengo una foto y una pelota firmada con Bruno Aldiño, y un vídeo con él, que me mandó un saludo. Sí. Y en Barcelona, me saqué, tuvimos la oportunidad una vez, llegó un equipo de Japón, que hizo un amistoso con nosotras, y nos habilitaron a ver el entrenamiento de la primera, y después nos sacamos fotos. Messi no estaba, llegó después, pero tengo una con Iniesta que me la firmó después, estudiaba Educación Física con una compañera del club, así que tengo mi foto con Iniesta firmada, dedicada para mí. Me saqué con Pedro, con Macherano, con Piqué, ahí con los que más pude, pero tampoco soy, en ese momento estaba, se estaba rehabilitando Villa, que se había roto la tibia y peroné, hacía conmigo, yo me había roto el ligamento del codo y hacíamos fisioterapia junto, pero nada, nada, re bien. Yo no soy muy chorula, como no me desespero. Paso Peu volvió y nos decía, buena nit, así buena nit, como chau, ¿entendés? Bueno, sin nada. Igual le decían, chau Pep. Chau Pep. No, una locura. Una locura. Pero sí, sí. ¿Y te hubiese gustado cruzarte con alguien más? ¿Algo que te quedó ahí en el tintero? De, uh, me hubiese gustado encontrarme, no sé, a, bueno, Messi o el Kun Agüero, no sé. No, no, porque con Argentina no, en las Olimpiadas no nos cruzamos, nos cruzamos con los brasileros que están en el mismo hotel. No, después de haber partido el Champions, todo lo que teníamos, nos daban un carnecito en Barcelona, lo vi a Ibrahimovic cuando estaba ahí en el Milan. No, no, o sea, traté de hacer todo lo que más pude, pero no es que me muero por sacarme una foto con tal. Acá te están, perdón, eh, te están reclamando en el chat, Pau Bonardel pide que le mande un saludo, le mandes un beso. Pau, no está enleada. También puede mandar sus preguntas, eh. Puede mandar más preguntas porque... Yo quiero mandarle, le quiero mandar un saludo, no sé si estará conectado o no, pero se lo voy a dejar igual, para Majo, la arquera que estaba con nosotras, que llegó a entrenar tres entrenamientos y después sufrió la ruptura de los ligamentos. Quiero mandarle salud, igual estamos en contacto con ella siempre, todavía no pudo ser operada porque le agarró todo esto lo de la cuarentena, va a ver al médico y demás, pero bueno, tiene que esperar, así que le mando un fuerte beso, abrazo. Yo estoy en contacto seguido con ella y nada, que tiene que aguantar como todos nosotros, ella está un poquito más complicada, pero nada, decirle que nosotros estamos acá para cuando se recupere. Sí, le pasó lo mismo justo a Nani Solferini, justo una amiga de la casa, que se lesionó en ferro y quedó a la deriva, porque no se pudo operar, así que va a tener que esperar a que termine todo esto para operarse. Sí, sí, así también, hay varias, así. ¿Qué más tenía que preguntarte que tenía anotado? Pasa que acá tengo, ah, acá, perfecto, la última de mi parte, y ya pasamos a las preguntas de la gente. ¿Estás en Barracas vos desde que iniciaron en la Liga Bafi? No, sí, pero yo llegué al último año en la Bafi, que perdimos la semi con All Boys, yo no sé si estuve el año anterior. No, un año solo en 2015. Sí, solo ese año. no, que perdimos la semi con All Boys. Yo me acuerdo de un partido con Kimberley, que empataron 0 a 0 y quedaron afuera por ventaja deportiva, que querían ir a finales. No, pero con All Boys perdimos, que me acuerdo que yo me mandé un moco, y fue una sexta falta, no sé, no me acuerdo qué hice, creo que la toqué con la mano contra golpe de ella, no sé, y se le perdieron con el triunfo. ¿Te acordás que...? No ganamos ni en Bafi, no. No, no vamos a hablar de eso, pero... No, no es que no. Todavía estamos unidos, así que es lo más importante. Claro, ahí Florencia dice que no hubo anteriores, bueno, Flor, ya está, Flor, China. Creo que lo dirigí a Diego, estaba acá, me la dio un par de jugadoras. Bueno, ese club se llamaba Balinia Fudoclub, no era... Claro, pero era muy, no era muy. Me acuerdo de un partido 8 a 8, salió 6 a 6, algo así, quedamos afuera por penales. De ese club me acuerdo, de ese partido me acuerdo. Y después, en el otro torneo, creo que quedamos afuera con Kimberley, que ahí sí empatamos 0 a 0, y perdimos por ventaja deportiva. No me acuerdo, no me acuerdo. claro, claro, ahí Kande aporta su dato. Bueno, digo, todos estos años que pasaron, ¿imaginaste todo lo que iba a crecer el club, con todas las categorías que tiene ahora, todos los cuerpos técnicos, la gente trabajando, que está en el club, que arrancó con un equipito de Buffy, digamos? No, nada, en absoluto. O sea, si bien el equipo ya estaba casi armado, porque las chicas venían desde Boca, de ahí se había disuelto la actividad, y buscaron un club para representar, que fue Ibarracas, pero nada, en esos tres años que tuvimos ahí en AFA, creo que jamás nos lo imaginamos. Y bueno, la idea es un poco esa, construir la identidad de jugadores que se quieran sumar. Nosotros, te repito, nosotros por sobre todo valoramos que sean personas, sabemos las cosas que hacemos en el club, que tenemos para darle a las jugadoras, porque somos ex jugadoras, somos humanas, y estamos tratando de estar el día a día con ellas, de que no se nos pape nada, eventualmente se nos puede esperar un montón de cosas, porque tenemos miles de cosas que atender, pero eso, tratar de que Barracas sea de a poquito, el Barracas que lo fue, obviamente que no va a ser el mismo, pero todo el tiempo aparece jugadoras nuevas, por eso hay que apostar por las categorías inferiores, nada, ahora tener la oportunidad de este estadio, que va a unir a todo el barrio, a todas las categorías, que vamos a ver el masculino y el femenino, de manera conjunta, tanto las chicas a los chicos, como los chicos a las chicas, y eso, va a ser un crecimiento de a poquito, y saber que el club trabaja serio, tiene el espacio para las mujeres, de la misma manera que el masculino, los mismos días de entrenamiento, los mismos horarios, la misma cantidad de días en la 40 por 20, así que ese es el espacio que nosotros le damos a las chicas, y la que se quiera sumar... Me estoy buscando... Sí. No, estaba buscando las preguntas que nos dejaron, pero no las encuentro, así que... Ah, ahí está, acá está, acá está. Muy bien, sí, perdón, Luli. Digo, podés terminar, no, no sé. No, eso, eso, eso. Ah, perfecto. Bueno, que sabemos que este año no va a ser el mismo barraco que el anterior, que se fueron bastantes jugadoras, grandes jugadoras, pero bueno, nos estamos armando, tenemos grandes incorporaciones, y de a poquito, con trabajo, esto es con trabajo, trabajo, disciplina y demás, vamos de a poquito a estar ahí. Bueno, Luli, ahora sí, yo dejo de preguntar, y pasamos a las preguntas de la gente. Bueno. Preguntas de la gente, arrancando ya. Bueno. Primera pregunta. Sí. De parte de Araceli Candela Ceja. Heavy la pregunta. ¿Cuándo volvés a vestir la camiseta de Araceli Candela Ceja? Sí. Perfecto. ¿La tenés? ¿La conocés? Sí, la tengo en mente. Perfecto. ¿Cuándo volvés a vestir la camiseta de esportivo? Pregunta. No, no me acuerdo. Preguntas. Primero, nada. O es una disciplina o la otra, no me da el cuerpo. Y si llego a volver, tengo que dejar el lugar de coordinadora. Por ahí puede ser que me retiren en Barracas. No es porque no quiera acuar en Barracas, sino porque yo tengo una lumbagia. Estoy bastante complicada. Y el piso duro fue lo último que me hizo mal. O sea, me saltó la lesión con eso. Pero obviamente que están mis planes depende de mi cuerpo. Bueno, muy bien. Acá Vanessa Santarosa pregunta. Dice, hola, pregunta difícil. De tener que elegir. ¿11 o futsal? Sí. Elijo 11. 11, perfecto. Perdón, en futsal estuviste en Barracas, nada más. Fue en Barracas. Fue en Barracas, perfecto. Sí. Hiciste 40 goles en Barracas, así que buena marca. Son la segunda goleadora histórica. La primera es Candela. No, Flor Ferrero tiene más. Flor Ferrero, la verdad hizo bastante goleadora. Solo contando Bafa, porque el dato de Bafi no lo tengo, porque arrancamos después con Sofía, así que bueno. Y tercera es a Candela. Mauro Ibáñez. Perdón, me voy a terminar el mate. Mauro Ibáñez, un amigo de la casa. Pregunta. Pasa que acá hay preguntas repetidas. ¿Qué opinás de la vuelta de cejas al futsal? Que es un pilar fundamental para el Sportivo. Era nuestra capitana, y me gusta más como José. Mucho. Ha hecho goles decisivos, y espero que todos los que no hizo en este tiempo, que no estuvo, los traiga ahora. Así que nada, sabemos que Cande está pasando por ahí, por una lesión que tuvo y que la tiene ahí a media máquina, pero nada, todo está en la cabeza, Cande. Sabemos que te vamos a apoyar, que te vas a poner bien, y que partido tras partido, y ya. Muy bien. Estaba ahí comentando, así que seguramente estarás llorando ya. Mauro también nos pregunta, porque mandó varias preguntas, Mauro. Ahí está, mandó Mochi y llorando. ¿Qué cambiarías del futsal para mejorarlo? Yo creo que está bastante bien. El torneo es amplio, de marzo a diciembre, hay Copa de la Mujer, Copa Argentina de por medio, estuvo bastante bien organizado. De a poquito están apareciendo nuevos equipos, Ferro, Pacífico, que se van, viste, las jugadoras van moviéndose de club a club. Pero es esto, es apuntar a las categorías inferiores, las más chiquititas. Este año se incorporó la sexta, no es obligatoria, pero hay clubes que la empiezan a tener. Y es esto, apuntar a las categorías inferiores y que en cierta edad la jugadora también ya opte por futsal o por fútbol once. Porque tú sé que muchas también, dentro de los tres días, dos días van a once, un día a futsal, dos días a futsal, un día a once. Entonces como que no termina de... Está bien que pase por las dos cosas, pero yo creo que hay una edad que la jugadora tiene que decidir y optar por eso, que es lo que hace el crecimiento, de aburrirse 100% a una de las dos disciplinas. Muy bien. La última, de Mauro. Y hay una que no se la voy a leer porque la voy a leer que la hizo otra persona. ¿Qué técnico te marcó y qué aprendiste en España? Oh, perdón, pasa que se cortó la pregunta, perdón, ¿eh? ¿Cómo hago para verla antes? Bueno, no importa. ¿Qué técnico te marcó y qué aprendiste en España que aplicaste cuando viniste para acá? Ahí está. Técnico Coquito Torres, que fue mi primer edad, de fútbol, cuando arranqué en las superiores de River, y después lo tuve como entrenador en Independiente, nada, era puro amor, nos transmitían los conocimientos de él como jugador, era lo mejor en persona. Fue la persona, incluso hasta hace poco, antes de morir, llamaba a mi casa preguntando por mí, por mi familia, la realidad es que, nada, Coquito Torres por eso, y después de conocimiento aprendí de todos, de todos, de Carlos cuando estuvo en la selección, de Diego en River, de Melonia ahora, de todos aprendés algo. Del boli, cuando lo tuve en el futsal, que yo era absolutamente nula en el futsal, todo lo aprendí con él, así que, nada, de todos te dejan algo. Y en España, lo que sí me traje, es esto, que en las categorías Levines, existe el fútbol mixto, y se le enseña todo lo mismo, desde que tiene siete años, hasta el más grande. El sistema que nosotros utilizamos en ese entonces, cuando estaba Pep y nosotros, Xavi, Xavi, Xavi Llorence era nuestro entrenador, el 4-3-3, que me sirve ahora, que lo utilizamos en Boca. Lo juegan en Boca, claro. Claro, no estoy en el mismo lugar de la cancha, yo allá era media punta o extremo, acá estoy como en el medio, de interno, digamos, pero los movimientos y lo táctico es lo mismo, así que eso me facilitó bastante. Bueno, muy bien. Pregunta Soledad Novo, si tenés pensado retirarte en Boca, no sé. No lo sé, no lo sé, todo va a pasar, va a ver qué pasa con mi cuerpo, pero no, por lo pronto jugar, yo quiero jugar once, y después veré, veré, esto es el día a día, veré qué pasa, puede ser que sí, puede ser que no. Sí. Pili Fernández, no sé si la tenés, creo que sí, el gol que más gritaste, pregunta. El de Beijing, lo gritó un montón. Hay muy pocos videos de ese gol. Sí, sí, yo lo tengo, porque está grabando, sí, sí, pero a mí el otro día, el otro día me etiquetaron desde las Olimpiadas, me etiquetaron con la jugada de gol, desde Juegos Olímpicos, me etiquetaron, sí, y es el que subieron ustedes en la fotito, a ver si era yo, que fue contra San Lorenzo. Ah, sí. El primero que hice, fue el primero, sí, un montón de barracas, un montón, un montón, nada. Bueno, muy bien, el de San Lorenzo, entonces, te quedás en barracas, y el de Beijing. Y el de Beijing, sí. Facu pregunta, ¿cuándo, cuando volvamos? ¿Ya va a estar la cancha? Ahí está, vamos a hablar de la cancha, porque hubo varias preguntas de la cancha, pero preguntan si ya va a estar. Ahora está todo parado, ya se sabe, por público conocimiento, le faltaban algunos retoques, todo lo que es estructural, ya estaba todo, faltaban unos temitas ahí por solucionar, pero acá sí estamos, acá sí estamos, hay que ver ahora cuando se reanuda todo, las actividades, y nada, y los trabajos de construcción. Luli, ¿cuán importante es para el club, y para ustedes, jugar en barracas? Digo, que barracas, jueguen barracas, e integrar el barrio, como decías vos, y a todas las categorías. Todo, no solo por la gente que va a ver el partido, sino porque es el lugar donde entrenás todos los días, el conocimiento, nada, de la cancha, el piso, es tu lugar, la famosa localía, pero, y después es eso, la facilidad de todas las chicas, de estar más cerca, y no movilizarse de acá a allá, nosotras por una cuestión de logística, la ropa, la que cobran la policía, todo, 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 tener todo en nuestra casa, es lo mejor para cualquiera. Muy bien. Dana Pereiro pregunta, hizo tres preguntas. ¿Cómo es un día en la vida de Ludmila Manicler? ¿Cómo qué? Para eso me está cortando. ¿Cómo es un día en la vida de Ludmila Manicler? ¿Hoy día en cuarentena o un día normal? Un día normal, yo voy a poner yo el parámetro. Y me levanto temprano, voy a mi primer trabajo, tempranito, almuerzo, por la tarde voy a buscar entrenar, entrenamos todos los días, casi todos, nos dan un día de descanso, que suele ser lunes después del partido, y después vengo para el club, estoy desde la tardecita hasta la noche. Muy bien. ¿Y en cuarentena? Y en cuarentena de todo, miro películas, limpio, limpio todo el día, yo creo que limpio como nunca, entreno, tengo una rutina que nos dijeron en boca, y otras cositas, empecé a hacer yoga, por esto que yo tengo un día, hago dos veces por semana yoga, así que nada, bien. ¿Qué miradas que lees, que tenés ahí en el kit? Series y películas yo ya había visto antes, y ahora todas las nueve que aparecieron, ya las vi todas, todas. ¿Viste El Ollo, por ejemplo? No. ¿No viste? Ah, muy bien, ahí tenés una para ver. No sé, Cán de Cejas, la obra del otro día de El Ollo. Está en Netflix. Ah, ¿una peli? Sí, una peli. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué representa Esportivo Barracas para usted? Ah, pasión, pasión, me enamoré del club, el que pasa por Barracas, se enamora del club. Nada, no sé si será porque éramos nosotras, la que hicimos el club, no nosotras, fuimos parte del club, digamos, pero sí, sí, gritaba los hueles con mucho amor. Pasión arrabalera tiene usted. Sí, sí, mucha pasión arrabalera. La última, Dana, ¿su deseo para el fútbol femenino? Sí. ¿Cuál es tu deseo para el fútbol femenino? Y esto que yo te digo, la lucha conjunta entre todas, que visibilicemos y que hagamos, o sea, hacer saber todo lo que sucede en todos lados, las cosas por las que tenemos que mejorar, nada, todo esto, esto quiero para el fútbol femenino, que crezca por nosotras, ya que por parte de los dirigentes les cuesta, que nosotros seamos las luces de las cosas que necesitamos. Muy bien. Yamila Gottfried pregunta, ¿cuándo arrancás terapia? No sé por qué lo preguntás, pero bueno. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo arrancás terapia? Y como no tenía una psicóloga fija, no puedo hacer videollamada con una psicóloga, así que dudo que por cartilla consiga alguna ahora. Está complicado. Sí. Bueno, a ver si alguien más preguntó por el chat. Esta es televisión en vivo, puede pasar. Ojalá, muy bien está haciendo con el codo, dicen. Le mando un beso a mi mamá, Martita, Marta, que vi que se unió hace un rato, le mandé hace un rato por donde me iban a pasar, así que ahí se unió. Bueno, muy bien. Puedes mandar saludos a quien quieras, tenés los micrófonos habilitados también. Bueno, y para la gente que vive en Devoto, arrancó el delivery de Temple, ahí pueden comprar, que mañana es viernes, sábado, menos el domingo, que el domingo que no se come carne, pero aprovechan para pedirse una hamburguesa. Perfecto. Queda un poco lejos, yo de acá estoy en Espeleta, así que bueno, no voy a poder pedir. La última. No, 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 acá, que se unió a la gente de Devoto. Muy bien, perfecto, saludos a la gente de Devoto también. La última pregunta, ¿cuál es tu cuartete ideal? Lo pregunta Florencia. Ay, que se me corta. Bueno, dice, ahí volvió. Perfecto, la última. El que vos quieras. Lera Larco, Cande de Cierre, Silvi, una de las mellis, y Florentín. Esa cinta. Perfecto, espectacular. Dirje técnicamente, Ludmila Manicler. No, no, no. Yo sí, yo soy el 11. Bueno, muy bien, Luli. Ya terminamos, porque se nos está cortando, estamos teniendo. A mi hermana Mariana, que se sumó a mi hermana Mariana. Perfecto. Le mandamos un saludo. Y seguramente, puede haber los partidos en internet, así que, vamos a ver. Y además, los de 11 también los pasan, ¿no? Hay varios. Sí. Están andando en TNT, digo, hay mucha más difusión en ese sentido. Sí, obvio. Pero bueno. Pero bueno, por eso, por eso, esta lucha es constante. Así que, nada, yo me sumé ahí a Pibas con Pelotas, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí. Bueno. Has hecho una entrevista, Lamián. Estoy colaborando también junto a otras compañeras y futbolistas, así que nada, la idea es esta, es que sumemos voces de nosotras mismas que nadie más que nosotras sabemos las cosas que necesitamos para que esto crezca. Desde el buen, o sea, desde el buen pedir, cosas reales que son muy necesarias, no quiero un contrato de 80 mil pesos, ¿entendés? Quiero un lugar adecuado para entrenar, el cuerpo técnico, profesional también, porque esas otras también, siguen habiendo entrenadores que no tienen título, que jugadoras que reciben maltratos, que existe el machismo por parte de ellos, la soberbia, el hecho de que son hombres, entonces es esto, yo creo que empezar por eso desde también el cuerpo técnico profesional y que pueda llevar a cabo un cuerpo, perdón, un equipo femenino que ya sabemos que no es para nada fácil, así que es esto, así que nada, en Pibas con Pelotas hacemos, 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 hacen un poco esto de visibilizar las cosas que van apareciendo en todos los clubes. Bueno, Luli, te agradezco un montón, la verdad, fue una muy linda nota que teníamos muchas ganas de hacer y que se dio en este contexto, pero bueno, se dio y ya quedás para el ping pong garrabalero, así que lo vamos a hacer muy pronto cuando volvamos al ruedo. Más que ya lo saben, mis días ya lo saben, quiero mandarle también, a ver, a mi amigo Juan que está ahí conectado, grande, que se toma siempre, un saludo a mi amigo Juan, el médico, ¿no? ¿No está Salcedo por ahí? No sé, no lo vi, no fui, quizás lo pueda ver después también, porque esto después lo vamos a estar subiendo seguramente, porque ya sabemos cómo subir los vivos de Instagram. Bueno, le mando un beso también a Juan, me pareció verlo por ahí. Bueno, muy bien, sí, un saludo también. Es extraño, Juan. Sí, hemos tenido algún que otro viajecito también juntos, así que quedó muy copado. Bueno, Luli, ahora sí, cerramos la entrevista, te agradezco muchísimo por estos minutos que nos brindaste y te deseamos lo mejor en este nuevo rol en el club. Uh, justo se está cortando. Bueno, nada, Luli, a ver si vuelve, si podemos volver para saludarla o si no. Bueno, que me lo han criticado mucho. Ay, Luli Maniclera ha salido. Bueno, no nos podemos despedir. Claro, ahí nos están avisando por WhatsApp que se tildó Luli. Bueno, no importa. Vamos a ver quién es la próxima invitada de Pasión Arrabalera. Pueden dejar sus sugerencias tanto en Instagram como en Twitter o Facebook. y ya saben, ya saben que acá siempre vamos con la mejor onda así que las notas van a ser así más distendidas y bueno. Le mandamos un saludo a Florencia Pereiro, Can de Cejas, Florencia Pereiro, a Sofi también que se puede sumar, se tendría que sumar, pero bueno, nada. Gracias por todo por estar del otro lado y nos estaremos reencontrando en la próxima entrevista de Pasión Arrabalera. Adiós.